Muy bien, vale, no sé por qué estoy aquí, vamos a revisar aquí un par de cosillas. Vale, gráficos, esto todo como está, mala. Creo que lo voy a dejar mantener más cómodo y esto ya estaba normal, vale, ok. Vale, y verá que no. ¿Cómo se cambiaba? A ver qué. A saber, pero mira, ya que estamos. Y bueno, un cacharro de estos. Nada, se pueden apilar varios. Es decir, si hago así, son efectos distintos, si meto otro de estos, ¿qué pasa? Vale. Y este. ¿Se apilará? No. Vale. Entonces este tampoco va a ser. Y estos tampoco. Vale. Todavía hay envíos, todavía hay envíos, efectivamente. Y el personaje ha sido sin saber cómo se cambia. Bueno, sin más. Bueno, un momento ¿Qué tal, Doc? La fiche, pero no la voy a hacer Ah, porque se hace todo desde aquí, correcto Vale ¿Cómo te va? Muy bien No pide nivel ni nada Wakanda Se debe iniciar desde Bien Zana Un saludo ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal, Doc? ¿Por qué me pongo eso, eh? Bueno. Bueno. Hace demasiado que no entro aquí. Vale. Misión por allá. Aquí hay... Bueno, es lo mismo. Te lo juraría que había también una sección de misiones, ¿a qué? Bueno. Venga. No, no. Eso no funcionará. Echa un vistazo, si quieres. Vale, hay un par de ellos que pintan bien. Bueno. La cosa es... Esto cuánto... Esto cuánto mejoraba. Dios, está en TASF, nunca la dominé. Vale, objetivos son todas estas, que son mi face. Esto no lo había hecho, oye. Juro que sea. Vale, aquí sí que me ha dejado centrar. Y ahí están todas estas historias. Entonces, si me dejas entrar aquí, ¿por qué en equipo? No me dejas. Actuando menores también. Expresiones menores también. Ah, joder. Está aquí el equipo. Vale. Entonces. Este. Ah, creo que ven que todas las mejoras de los de bajo nivel. Creo que ven que todas las mejoras de los de bajo nivel. Vale, pero entonces sí que puedo comprar bastante cosas. ¿Te interesa algo? Tengo curiosidad. ¿Por qué este ya era más? Lo que pasa es que... Tienen perros atributos. Este lo que me fijo. Creo que eso te gustará un montón. Y... Ni siquiera sé por qué estoy mejorando a este. Si realmente me comía más ir con Black Panther. Bien. Muy bien. Este. ¿Para qué lo coge? Si es donde se puede hacer. En fin. Vale. Y esto me imagino que no lo puedo mejorar todavía, ¿no? Correcto. Vale. Así en el peso de arriba. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tenías una amiga en el cuarto. A la cena, y me selecciono Black Panther autómicamente. Pues una cosa te voy a decir. Para eso... Puedes haberme dejado poner antes, y pasar por la tienda y comprobar cosas. Nada. Me lo pone como he comprado ya. Y ahí arriba... Estos dos son bien. Bueno. Les diré a los otros técnicos que te ha gustado. ¿Ese? Sí, ya me parecía. Bueno. Le haré saber a Shuri lo que... Ahora sí. Me pregunto si... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Acostó. Pero ahí voy. Di la verdad, solo quería espardar de traje Como siempre, no tengo ni idea de qué estás hablando Reconozco a los Avengers como aliados de Wakanda Gracias Esperamos estar a la altura Tendréis que acostumbraros a estar a mi nivel Eso es lo que mi hermano considera una bienvenida También tendréis que acostumbraros Por fin decides aceptar ayuda pies de forasteros No te pega nada No estoy aceptando ayuda, la presto Entonces deja que envíe equipos a los sitios corruptos Lleva a las Dora Milaje cuando te enfrentes a Ima Haz algo aparte de lanzarte de cabeza al peligro No solo soy un rey en un trono También soy Black Panther Demuestra que puedes ser ambos Lo haré Avengers Espero que ya os hayáis familiarizado con el palacio Tu pueblo ha sido muy hospitalario Me gustaría ver más de Wakanda cuando nos hayamos encargado ¿Cómo te gusta el turismo? ¿Turismo? En Asgard lo llamamos aventura Es una transmisión de emergencia Aquí Okoye Nos están haciendo retroceder Necesitamos ayuda ¿No podéis con las fuerzas de Klau? No es solo él Ha vuelto nuestros sistemas defensivos en nuestra contra Imposible Hemos perdido su señal Si Klau ha descifrado la codificación Kimoyo Algo va muy mal Ya es hora de que los Avengers vean por fin de lo que es capaz Black Panther Sería un honor acompañarte Rápido No me gusta la idea de que Klau piratee nuestra tecnología Vale ¿Sabes algo de Okoye, hermana? Sigue sin responder Okoye puede apañarse en la sola, ¿no? Las Dora Milaje son las mejores guerreras De Wakanda Pero pueden pillarlas por sorpresa Esperemos que esté bien La última transmisión de Okoye provenía de aquí La encontraremos Si nuestras defensas se ven comprometidas Habrá que dar un peligroso paseo por la selva No importa Me gustan los desafíos Los tambores suenan Y nosotros luchamos Detecto señales térmicas más adelante De origen humano y robot Los cogeremos por sorpresa Vale Déjame revisar las habilidades detetivas Porque no recuerdo nada Vamos a ver Combo básico de ligeros Mantener X para hacer un ataque de barra Vale Vale, este estaba bastante guapo Y luego esto Y luego esto ahora Que bloquea ataques Y esto era la expresión Vale Vamos allá Tenías doble salto ¿No? Sí Ok Shuri se preocupa por usted Shuri es sobreprotectora Desde que murió nuestro padre Ella lo negaría Pero... Eh, que puedo oíros No hay una forma de agarrarse La pared Pero no recuerdo como era ¿Qué pasa? ¿Nos acompañará, adorado? Será todo un placer. ¿Adorado? Así llaman las Dora Milaya, su padre. ¡Uníos, Avengers! ¡Wakanda, por siempre! Ah, vale, eso no le da a otros. ¡Eh! ¡Destruidlas! ¡Ya las repararemos después! ¡Bravo! Vale, no sé si lo preparé. Bale ¡Holos amados! ¡Suscríbete! 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 y eso se ah, vale lo voy a encachar para saltar pero tampoco me he llevado mucho más arriba o sea, no sé, sé que me llevo así no sé, sé que me llevo así nos acercamos al atajo que lleva al cuartel de Fort Hart usa las placas de presión para activar el terminal a nuestro pasadizo secreto puede que haya puesto un temporizador por si te da por chulearte ¿nuestro pasadizo? ¿no habías dicho que no podía utilizarlo? si fuera cierto, ni siquiera sabrías de su existencia no te lo iba a poner tan fácil ay, porque poco ah, se reinició ya ha sido impresionante gracias genial, no se marcó eh, vale llegad rápido a la consola que hay frente a la cascada o volverá a desaparecer un cartel de no se admiten chicos habría funcionado igual de bien, hermana deberías dejar el temporizador lo hace más interesante ahora que sé que te gusta se va afuera vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi la leo! ¡Los hombres de Klau! Vale, era un rato ¡Gracias! ¿Cómo han conseguido entrar en el paso? Habrán robado perlas Kimoyo. Rastrearé las que han usado y las desconectaré de la red. Vale, los coleccionables creo que no se podían dejar reproducirlo mientras avanzaba, ¿verdad? Sí, se cancela al salir. Pues estaría genial poder oírlo mientras juegas. Esto nos acercará a la frontera. ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas con la torre pirateada? No me lo está poniendo fácil. Lamento mucho las turbulencias, Alteza. Todavía me estoy familiarizando con esta red vuestra. ¿Este es el hombre que se cree el general de un ejército corporativo? Ulises Klau, a tu servicio. Cuando te encuentre, suplicarás clemencia, pero no te la daré. Pues date prisa, rey huérfano. Mi paciencia tiene un límite. Juega con nosotros. Hermano, ya sé dónde está. Y yo, en el centro de control de la red Kimoyo. Eso no ha sonado bien. Si Klau consigue acceso a toda la red, podría dejarnos sin comunicaciones. O, lo que es peor, usar nuestra tecnología en nuestra contra. Cambio de planes. Avengers, ¡correr! Vale, yo que pensaba que había que ir con calma. ¿Conoce al tal Ulises Klau en persona? Aún no. Esa suerte tiene. ¡Ey! Sí, ahora mismo va. Vale, si me han ido fuerte... Outs. Vale... Vaya, vaya, vaya. Vale, el siguiente cercano ahora. Cofe ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué mal tenemos esto? Que soy con él ni siquiera sé de qué es Más vibra ni un corrupto Deberíamos destruirlo La aguja está protegida en este estado De lo que agarras, de lo que agarras ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? No lo han cuatro No, esto provocará un daño irreparable Debo darme prisa Mucho ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? A ver, adiós. 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 A ver. Vale. Bien. A ver, adiós. A ver, adiós. A ver, adiós. A ver. A ver, adiós. 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 Nosotros seremos tus ojos. Y mis garras. Hemos llegado. Apagadlo todo antes de que Klau tome el control de toda la red. A ver, adiós. Muchas gracias. ¿Todavía hay energía? Es Klau. Lo siento. Me tengo que ir. ¡Hombres! ¡Cargad! Van a por los bancos de servidores Kimoyo. Sin ellos, no hay red Kimoyo. Y no la tendremos en línea hasta que construyamos otros. ¡Vamos, detenedlos! ¡Avengers! ¡Conmigo! Sus hombres atacan los puntos de acceso. Necesito que los alejéis mientras intento volver a entrar. Puedo acceder a las torretas desde aquí. Ganaremos algo de tiempo. O podríais sobrecargar el generador. Un PEM inutilizaría las fuerzas de Klau durante un momento. Y también acabaría con nuestras torretas. Hasta que podáis reactivarlas, sí. Aseguraos de que no destruyan los puntos de acceso antes de que los recupere. Yo me encargo. Y en este otro lado pierdo. Medú el depósito. ¡Claró todo! Qué pasa nada todo. Tendrécellos de laorgeation. ¡De訴emos! En esta para donde... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡El lado volante está! El cel está andando pa'l pelé No, no, no. Y vuelvo a ganar la dama. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.